¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos nuestra clase de hoy. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Bueno, inicialmente voy a estar con esta parte que es bastante preocupante y decepcionante al mismo tiempo. De todas aquellas personas que están cursando el diplomado y hasta ahora no han presentado lo que son sus trabajos. Esto tenían hasta el 7 de julio para poder entregar. Y bueno, ya estamos en 12 y todavía hay bastantes personas que no han entregado este tipo de trabajo. Así que por favor se les ruega, ¿no? De que puedan presentarlo. Si no, van a estar con la nota de cero prácticamente y bueno, o sea, después van a estar quejándose a finalizar lo que es el curso. Aquí tenemos a bastantes personas que ni siquiera han entregado el trabajo. Por eso mismo ya se les ha puesto la nota de cero, pero todavía tienen la oportunidad, ¿no? Para que puedan ir presentando. Así que por favor, que aquellas personas que no hayan hecho ese trabajo, pueden, todavía tienen tiempo para poder realizarlo. Una vez que yo cierre esto, en todo caso ya se van a quedar con esa nota. Continuamos con la clase. Vamos a ir viendo lo siguiente. Habíamos visto muchas cosas diferentes a lo que es prácticamente Excel. Sí, desde lo que son las, que es colocar diferentes opciones, diferentes archivos, ir viendo la cuestión de la graficación, calcular los datos, diferentes tipos de fórmulas y todo lo demás. Una de las cosas más interesantes que tiene Excel justamente son la parte de los macros y hoy día vamos a ver un poquito de ello. Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer es activar el modo desarrollador, en el cual cuando nosotros colocamos en desarrollador, tenemos las opciones de Visual Basic. Justamente, ¿qué es un macro? Prácticamente es ahí. ¿En qué tipo de lenguaje está? El que es el lenguaje que se utiliza es lo que es Visual Basic, que es un lenguaje de programación, en la cual tiene un montón de sentencias en las cuales nosotros tenemos que ir coordinando. Podemos grabar macros, usar referencias relativas, complementos, complementos de Excel, complementos con insertar, modo diseño, propiedades, ver código, muchas otras cosas que nos da. Ahora, si nosotros no encontramos este modo desarrollador, ¿dónde lo podemos ubicar? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es irnos a archivo. Nos vamos a ir a lo que es opciones y dentro de lo que es opciones, vamos a irnos directamente, perdón, a lo que es personalizar cinta de opciones. En este caso directamente tenemos la opción, o sea, por defecto viene de esta manera nuestro Excel y nosotros si queremos trabajar con el macros, nuevamente, archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y en este caso tenemos la parte de desarrollador, el cual está deshabilitado. Lo que nosotros tenemos que hacer es habilitar esto, hacer la que es la palomita y a partir de eso le decimos aceptar y ahí nos va a aparecer el modo de desarrollador. Ahora, si es que nuestro archivo va a trabajar con lo que es macros, lo primero que nosotros tenemos que hacer es guardarlo para que acepte macros. Para eso lo que nosotros hacemos es archivo, guardar, al momento de guardar seleccionamos, digamos, yo voy a seleccionar lo que es mi escritorio. Por ejemplo, esto va a ser ejemplo y acá me dice libro de Excel. Yo lo que tengo que hacer es decirle libro de Excel habilitado para macros, si es lo que yo tengo que hacer, o sea, si es que para que funcione de mejor manera. Entonces, por defecto está con libro de Excel. Hago clic y me dice libro de Excel habilitado para macros. Y ahí de 100 yo le voy a decir guardar. Ahora este mi libro ya está habilitado para que yo pueda trabajar con lo que son macros. Ahora la cuestión de macros es bueno, vamos a ir un poquito con lo que es programación. Es una secuencia de pasos de manera ordenada para poder resolver un problema. Si yo tengo que hacer, o sea, prácticamente la computadora, como antes les había dicho, solamente conoce ceros y unos, nada más. Si yo quiero darles instrucciones a la computadora que quiera hacer alguna, algún ciclo y demás, yo tengo que utilizar lo que es la programación. A diferencia de los humanos, es que la computadora no se va a cansar, o sea, puede hacer cíclicamente, o sea, varias veces, puedes repetir un mismo tipo de funcionamiento. O sea, si yo le digo, haz 100 veces esto a un humano, obviamente ya se va a ir cansando. Pero la máquina, podemos decir, haz 5 millones de veces este tipo de proceso y lo va a hacer sin ningún tipo de problema. El detalle es que ese proceso tiene que estar bien codificado, tiene que estar muy bien instruido. También entre las primeras clases les había dicho, ¿no? La computadora es como un niño. Hay que enseñar absolutamente todo. Si yo quiero marcar esto, por ejemplo, Torrico Gutiérrez, yo lo que tengo que hacer, yo quiero seleccionar esto. En todo caso, yo lo que hago es clic en Torrico Gutiérrez, me voy a la opción de darle un tipo de color, hago clic y voy a darle un tipo de fuente que va a tener a esta persona. Adicionalmente, le voy a dar un tipo de letra, un tamaño determinado, va a ser negrilla, va a estar concursiva y subrayado y adicionalmente yo voy a hacer, voy a ampliar esta selección. En este caso es una secuencia de pasos que yo tengo que realizar para poder obtener esto. Si yo quisiera directamente, a ver, vamos a seleccionar, vamos a decir bozar, formatos. Yo quisiera hacer eso, pero con todos los archivos o con todo lo que yo quisiera. Para eso, obviamente, yo voy a enseñar a la computadora a hacer todo ese tipo de proceso. Para eso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar, por ejemplo, a Abel, ¿sí? Y yo lo que voy a ir es, como ya está habilitado la parte de desarrollador, yo le voy a decir grabar macro, ¿sí? O sea, en este caso, toda esa secuencia de pasos. Le digo grabar macro y me dice, ¿no? Nombre del macro, por ejemplo, puede ser uno. Y aquí me dice, ¿no? Tecla del método abreviado, por ejemplo, puede ser, ah, guardar el macro en este libro o puedo seleccionar, ¿no? El libro nuevo, libro de macros personal y demás. Y una descripción, por ejemplo, personalizar, personalizar texto. Listo. Yo ya tengo esto. Le digo aceptar. Ya se está grabando. En todo caso, como yo ya había seleccionado Abel, le voy a cambiar de tipo de letra. Le voy a colocar un tamaño mayor. Negrilla, cursiva, subrayado, un tipo de, que es de fondo. Y listo. En este caso, después de eso, me voy a la parte de desarrollador y voy a decir, detener grabación. Ahora, yo ya tengo este tipo de macro guardado. ¿Cómo lo activo? Con la letra Control A. Por ejemplo, me voy a ir Alexander, hago Control A y ya directamente se va añadiendo todo esto. Será que yo pueda seleccionar y pueda decir Control A. Y fíjense, todo este detalle, toda esta secuencia de pasos de manera ordenada, ya están realizados o ya se puede verificar, ya se puede ir trabajando con todo lo que yo estoy haciendo. Sí, es una manera bastante interesante de poder revisarlo, de poder ver toda la cuestión de los macros. Vamos a buscar los formatos y ahora sí. Ahora, si yo quisiera activar, o sea, yo tengo, no sé, yo tengo macros para la cuestión del tipo de letra, macros para la cuestión de, no sé, para la cuestión de promedios, macros para la cuestión de ponerlo, convertir en tablet y todo lo demás. Yo lo que puedo hacer es insertar. Por ejemplo, yo voy a insertar una forma, en este caso puede ser un tipo botón y a este botón le voy a dar el nombre, hago clic derecho, le voy a decir modificar texto, le voy a decir, no, cambio de formato, cambio de formato, de formato, listo. Yo selecciono este botón, voy a ampliarlo un poquito, voy a, que es, no voy a ir a la parte de inicio, le voy a decir que está el medio, que esté centrado y por ejemplo, que esté con 14, listo. Yo ya tengo mi botón, pero este botón no hace absolutamente nada. Yo lo que hago es clic derecho, me voy a ir a la parte de asignar macro y en acá, por ejemplo, yo ya tengo ese macro que acabo de realizar que se llama uno. Le digo aceptar y en este momento yo lo que puedo hacer es lo siguiente, selecciono una letra, por ejemplo, digamos, Ignacio, o sea, una fila y una columna, le voy a decir cambiar formato. Voy a seleccionar, por ejemplo, cambiar formato, cambiar formato, cambiar formato, o sea, yo directamente este mi botoncito, ya como yo ya he grabado un macro, lo añado a este mi botón y a partir de eso yo donde seleccione voy a poder cambiar ese tipo de macro. Es algo bastante interesante para poder ir trabajando. Ahora, ¿qué más yo podría hacer con la cuestión de macros? O sea, ¿dónde yo puedo ver estos macros? ¿Qué tipo de codificación he hecho? O sea, solamente yo he hecho guardar, he hecho una secuencia de pasos, lo he guardado, lo he asignado a esta imagen que lo he convertido en un botón asignando lo que es el macro. Pero ahora yo quiero irme un poquito más allá, ver funcionalidades y todo ese tipo de detalle al momento de poder trabajar. Buenas noches, señorita, buenas noches. Sí, eso es lo que yo tengo que ir trabajando. En ese tipo de sentido, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay varias maneras de poder ver el macro. Uno, tenemos la parte de desarrollador y tengo la parte de lo que son visual basic. perdón, este es algo que yo ya estaba trabajando. Vamos a irnos a lo que es justamente este. Ya, a partir de ello, yo puedo directamente ver lo que es la codificación y todo ese tipo de sentido. Me parece algo interesante. Ahora, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Clic derecho, ah, bueno, acá, clic derecho y ver código. En este sentido, me está llevando a esta página y yo puedo ver directamente los diferentes tipos de codificación que yo puedo ir manejando. Sí, según lo que yo estoy trabajando. Ahora, acá prácticamente es una línea nueva donde yo puedo directamente ver Excel, que es insertar un formulario, guardar, que es pegar y demás, ejecutar, interrumpir, establecer modo de diseño, explorar proyectos, que yo puedo ir revisando eso, ventana de propiedades, examinador de objetos. O sea, todos estos son aquellos los cuales yo puedo utilizar. La anterior clase habíamos visto un poco las fórmulas, ¿no? Y qué fórmulas podemos hacer. Aquí también tenemos un montón de codificaciones y a través de eso yo puedo hacer diferentes acciones sobre lo que es mi hoja de cálculo. Lo que más me importa a través de esto es lo siguiente. La parte de los proyectos que yo tengo, por ejemplo, igual, la que es la parte de las características que se tiene y aquí yo puedo ver, ¿no? Por ejemplo, la que es ventana inmediata, locales, inspección, puedo insertar formularios, diferentes tipos de formato, ver la depuración. La depuración se va en sentido de ir viendo todos los pasos o toda la secuencia de pasos que yo he ido manejando e ir aplicando poco a poco. En ese sentido vamos a ir trabajando. Para esto lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cerrar todo lo que es mi Excel y todo lo que es la parte de programación. Ahora sí he cerrado todo lo que está. El primer cambio lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a convertir en lo que es una tabla. Agarro, convierto esto en una tabla. Para eso habíamos visto, ¿no? Tengo la parte de datos, bueno, tengo la parte de lo que es tabla. Me va a permitir seleccionar y yo puedo decir, ¿no? La tabla tiene encabezado sí, le digo, aceptar. Yo ya tengo todo esto directamente en una tabla. Ahora, yo necesito llamar a lo que es esta tabla que tenga un nombre y también directamente a la hoja para que vaya reconociendo cómo va funcionando este tipo de detalle. Para eso, ¿qué hago? Selecciono cualquier parte de la tabla y aquí en la parte de diseño ya me dice que esta tabla se llama tabla 3. En este caso puedo colocar estudiantes. Listo. Yo ya he guardado el nombre de la tabla. O sea, si yo selecciono, ya me dice que se llama estudiantes. Adicionalmente, ya habíamos visto, que yo puedo personalizar lo que es mi hoja. Yo puedo proteger mi hoja, mover y copiar, cambiar el nombre o colocar un color determinado. En este caso, vamos a ir a alumnos. Así se va a llamar directamente lo que es mi hoja de cálculo. Yo ya tengo este detalle. Voy a hacer clic derecho y ver código. Yo ya tengo lo que es mi código. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a insertar directamente un formulario. Para eso le digo insertar. Voy a decir no, usar un formulario. Y aquí ya me aparece todo lo que es un formulario. Y aquí yo puedo cambiar este nombre de formulario. Por ejemplo, puede ser datos. Listo. Ese es el nombre ahora de lo que es el formulario. Y aquí para que aquí me aparezca ese nombre que estoy colocando, yo voy a colocar en Caption y voy a colocar datos de los estudiantes. Listo. Aquí ya me aparece en la parte superior datos de los estudiantes. Sí. Aquí me aparece una base de controles en la cual tengo la cuestión de seleccionar objeto, tengo etiquetas, tengo cuadro de texto, cuadro combinado, cuadro de lista, casillas, botones, botones de alternar, macro, y muchas otras opciones adicionales. Yo lo que quiero hacer es lo siguiente, voy a irme a esta tabla que yo con anterioridad ya había trabajado y le voy a decir formulario. Sí. En este caso yo lo que quiero es que me aparezca lo siguiente, que me aparezca todo lo que son los nombres. Por ejemplo, yo quiero buscar a Damaris. Damaris, voy a buscarlo y directamente me aparece lo que es Damaris y aquí tiene una nota de 84, 65 y 43. Esas son las notas las cuales ha sacado esta persona, pero afortunadamente ya ha presentado lo que es su trabajo y ha aumentado lo que es su nota. En todo caso, yo le voy a decir editar, ya me aparecen estos datos de la persona y aquí le puedo decir que Damaris tiene 60, modificar y al momento de poder ir trabajando nos vamos a ir a lo que es Damaris y ya verificamos que efectivamente ya tiene la nota de 60. Sí, así yo puedo hacerlo si es que realmente fuera bastante grande, en todo caso, yo puedo hacer la búsqueda de lo que yo necesite o yo puedo seleccionar acá si no fuera muy grande mi tabla, por ejemplo, acá Alexander, le digo editar, me aparece ya Alexander y que no tiene la nota 2, le vamos a tener que es 25, le digo modificar y ya me aparece que ya tiene 25. Cuando yo cierro lo que es mi formulario, podemos ver que ya tiene su nota de 25. Ahora, ¿cómo se ha realizado todo este tipo de detalles? Y yo he colocado es un cuadro donde quiero directamente meter los datos, buscar, un botón buscar, un botón editar, un botón que es un área donde directamente todos estos datos se van a restablecer y también que es directamente quiero, código del estudiante, nombre, apellido, nota 1, nota 2, nota 3 para poder hacer las modificaciones. Vamos a crear algo similar a esto. Me voy a lo que es mi tabla y lo que digo, directamente yo necesito que se metan datos para la cuestión de la búsqueda y estos datos estén asociados a lo que es un botón. Perfecto, yo cuando hago clic acá yo puedo ir a lo que es buscar, perdón, buscar estudiante. Listo, yo ya tengo mi botón que va a ser buscar estudiante. Perfecto, pero cuando yo hago clic acá no me aparece nada, o sea, no tengo ningún tipo de opción al momento de poder ir. trabajando. Sí, nuevamente me voy a ir a estos datos. Tengo la cuestión de buscar estudiante, pero no hace nada. Acá si hago doble clic tampoco me está presentando para que yo pueda realizar algún tipo de operación. Ya, perfecto. Ahora de acá yo tenía que colocar directamente un cuadro de lista donde se va a ir presentando todos los datos de los estudiantes para poder ir revisando. quería un botón justamente selecciono el botón, hago clic en el botón y va a decir no, modificar. Listo, tengo modificar. Después me aparecía diferentes tipos de opciones, ¿no? La cuestión del nombre, qué es el nombre, apellido y demás. En todo caso yo puedo ir directamente colocando lo que son los cuadros de texto, que sea nombre, aquí que sea apellidos. Perfecto. Después las diferentes notas y colocamos digamos nota 1 para poder identificar control C, control B, nota 2, control B, nota 3 y uno que es y un botoncito que me permita modificar esto, O sea, realmente guardar. Vamos a agarrarlo de aquí y directamente un botoncito que sea guardar. Guardar. Listo. Yo ya tengo un poco, pero no me presentaríamos qué son estos datos. Para eso puedo colocar lo que son las etiquetas y aquí coloco, ¿no? Nombre. Hago clic y yo puedo modificar. nombre. Perfecto. Para que se vea bien, necesito que esté aquí arriba. Listo. Aquí voy a colocar lo que son los apellidos. Apellidos. Bueno, perdón, en minúsculas. listo, apellidos. Ya tengo los nombres, tengo los apellidos de lo que son mis estudiantes. Después quiero las diferentes notas. Nota uno. Agarro acá, selecciono, control C, control B. nota dos, control B, nota tres, listo. Puedo cambiar un poquito esto para que se vea mejor. Perfecto, esto vamos a ir cambiando. Entonces, nota dos, le vamos a decir nota tres. Algo que me estoy olvidando acá es la cuestión del código del estudiante que puede ser directamente lo que es su carne de identidad para poder identificar. ¿Cuál es la definición de código? Un código es aquel que no se repite en el tiempo. O sea, generalmente, en este caso de nosotros, es nuestra, nuestro carne de identidad. Eso no se va a ir repitiendo. listo, en todo caso, tengo el nombre. Hay que evitar hacer doble clic. Y la parte del código, nuevamente, hago un cuadro de texto. Y aquí le pongo código. O carne de identidad. CI. O código. Listo. Yo ya tengo todo lo que es, perdón, esto es, tiene que ser solamente un label. Ahora sí. Perfecto. Yo ya tengo lo que es mi detalle, esto puedo seleccionarlo, poder colocarlo más bonito y demás. Ahora acá lo importante es lo siguiente, ya tengo lo que es mi formulario. Yo lo que necesito es darle funcionalidad. Y para darle funcionalidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Uno y una de las cosas recomendadas en la cuestión de programación es que cada uno de estos datos y demás tenga un nombre. Por ejemplo, este solamente es un textbox, pero ¿qué se va a llamar este textbox? es importante que le diga búsqueda, ya, se llama búsqueda, o sea, este mi textbox va a ser lo que es una búsqueda. Adicionalmente, yo puedo dar un montón de funcionalidades, ya sea color, valores predeterminados y todo ese tipo de detalle al momento de poder ir trabajando. Este mi botón se llama, que es en la parte de caption, o sea, lo que se va a visualizar es buscar estudiante, yo lo que quiero es un nombre. Si esto se llama búsqueda, este se va a llamar el verbo, ¿no? Buscar. Listo. Aquí directamente es un textbox, o sea, una lista de todo lo que voy a tener. En todo caso, le voy a colocar lista. Ya está. Aquí modificar va a ser modificar ya para que de esa manera y ojo aquí, no nos equivoquemos al colocar los nombres. ¿Por qué? Si yo me equivoco al colocar, por ejemplo, lista, ya había puesto listas o lista con mayúscula o algún carácter especial, no me va a reconocer al momento de llamar, o sea, tiene que ser el nombre exacto del que se tiene. Por ejemplo, modificar. Si yo utilizo que es un método que se llama modifica, no me va a aceptar directamente. Este va a ser lo que es el código. Perfecto. Este se va a llamar nombre, apellido, listo. Estoy colocando directamente a los atributos, ¿no? ¿Con qué nombre va a estar? En este caso se va a llamar nota uno, nota dos y tenemos lo que es nota tres. Listo. Yo ya tengo todas las opciones. Ah, me falta lo que es guardar. En este caso se va a llamar guardar. Listo. Yo ya tengo todo lo que son los nombres y también que es directamente en este caso lo que son los cuadros de texto y también lo que son sus nombres para poder encontrarlos, para poder ubicarlos y todo ese tipo de detalle. A partir de esto yo le voy a dar una funcionalidad. ¿Sí? Para eso bueno, vamos a ubicarnos un poco lo que ya había visto, por ejemplo, lo que es buscar y esta es la manera, o sea, este es todo el código que yo tengo que ir viendo. Vamos a ver. Dentro de lo que es el código, vamos a revisar un poquito, si es que puedo, ya, zoom. Perfecto. Vamos a ir revisando un poco lo que es este tipo de código. Y lo siguiente, por ejemplo, acá me dice, no, que este, que es la parte de buscar, está directamente, tengo la opción que cuando haga clic en buscar, va a agarrar el número de los datos que yo tengo de mi hoja y va a buscar directamente en la que, en la columna A, va a contar cuántos tiene y directamente va a ir hasta el final de lo que son las filas y de esa manera voy a poder hacer primeramente voy a borrar todo lo que tengo en esta lista, voy a poder, que es borrar todo el contenido y voy a empezar de la y 0 para que es esto o sea no entiendo muy bien y 0 fila 3 hasta el número de datos allá si yo quiero buscar lo que vamos a hacer es lo siguiente estoy acá y si yo voy a buscar por ejemplo quiero buscar a Eliana si quiero buscar a Eliana la manera correcta de poder buscar o sea aquí bueno tenemos fórmulas directamente que agarran y encuentran a la persona pero como yo necesito ubicarme en este punto desde este punto voy a buscar se llama Eliana no se llama Eliana no se llama Eliana no se llama Eliana no paso al siguiente se llama Eliana no siguiente no 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 y así voy a tener que buscar por todos los datos que tengo hasta poder encontrar a la parte de lo que es Eliana sí o cualquier nombre por ejemplo Vika y voy a ir voy a recorrer todo esto paso al siguiente recoso paso al siguiente recoso recoso y por ejemplo tengo acá encuentro Vika y necesito recuperar estos datos ahora para eso obviamente yo lo que tengo que hacer es lo siguiente no aquí me dice lo siguiente voy a buscar lo que es una descripción en este caso aquí he colocado lo que es Ucase para qué dentro de los datos que yo tengo pueden ser mayúsculas o pueden ser minúsculas yo lo que necesito hacer para este tipo de detalle es que todos o estén en mayúsculas o que estén en minúsculas para poder encontrarlo y en ese tipo de sentido yo lo que voy a hacer lo siguiente voy a agarrar el dato que me está enviando y ese tipo de dato voy a colocar con asterisco para que para que pueda buscar por ejemplo si busco solamente la A me acuerdo de estudiante creo que su nombre tenía la A podría ser Andreas Halcón Aguilar y demás para eso yo tengo lo que es el asterisco y el asterisco al final por eso estoy haciendo una concatenación de lo que son los datos y a partir de ese tipo de detalle yo voy a poder ver la cuestión de la búsqueda que estoy realizando adicionalmente sobre esta lista yo me voy a ir trabajando lo que son mis filas y lo que estoy verificando es que si en mi lista está esa persona paso a la siguiente 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 y a partir de eso yo lo que vuelvo a colocar es incremento en uno o sea si yo estaba en y cero en la primera fila y columna yo me voy a incrementar a 1.0 1.12 después a 3 después a 4 después a 5 y en ese sentido yo voy a moverme por todo lo que son las filas y que son las columnas para poder ubicar lo que yo estoy buscando una vez que termine de buscar y demás cuestiones o sea directamente voy a poder trabajar por eso si estoy si es que voy a encontrar demás cuestiones voy a visualizar toda esa lista para que se vea a esta persona si y después lo voy a decir en if que es esto un if me permite verificar if en inglés es si pero if en español es si si esta condición se está cumpliendo entonces voy a realizar esto si y después voy a hacer primeramente empiezo en esta fila hasta el número de mis datos para buscar todo eso pregunto si realmente concuerda con esto y después voy a terminar y termino lo que es esta mi función eso es lo que yo quiero realizar con este tipo de detalle ahora yo ya tengo la parte de lo que es buscar me voy a la parte de lo que es la búsqueda si en este caso que es no tengo ningún atributo a ese tipo de búsqueda en la cuestión de guardar si nosotros tenemos diferentes opciones al momento de poder ir trabajando ahora lo que yo voy a hacer es en la parte de lo que es esta para desplegar todo lo que son mis datos y aquí de esta manera vamos a ver lo siguiente me dice no yo lo que necesito es listar todos los datos de dónde voy a listar en este caso necesito agarrar lo que es el código y a este código directamente voy a decir lista punto lista es igual a lista punto index o sea directamente toda esa mi lista que me permita visualizar en lo que es el código y en el de aquí lo que voy a colocar que ese código se vaya que el valor de ese código directamente voy a colocar lo que es el código al momento de poder ir trabajando a ti parece un poco complicado para poder realizar toda la parte de lo que es programación y demás cuestiones yo necesito realizar toda una secuencia de pasos conocer para ver un poquito que esto me está pareciendo medio chino lo que yo voy a hacer es lo siguiente vamos a ir revisando un poquito esto ahora sí vamos a ir viendo lo que son las sentencias como yo puedo programar y demás por ejemplo lo que yo voy a hacer es buscar aquí no palabras o puedo colocar directamente códigos palabras clave de visual basic en excel vamos ir viendo este tipo de detalle y aquí ya nos va a ir presentando diferentes tipos de opciones para poder ver cómo yo puedo manejar qué es lo que yo puedo hacer y demás aquí tenemos una lista bastante pero bastante grande de las diferentes palabras reservadas o palabras clave que se llaman pues estas palabras reservadas son ese tipo de códigos como if why for case un case y tantos otros detalles para poder trabajar y aquí nos presenta todo ese tipo de palabras claves para poder ir viendo por ejemplo tenemos lo que es endif if necesita lo que es un endif lo que es directamente un if si si pasa algo voy a hacer esto si no pasa entonces voy a hacer esto y ahí podemos ir viendo lo que es el if y cómo funciona instrucción if them else y aquí nos va mostrando si yo tengo una condición entonces voy a hacer algo si no o sea en este caso si si no si no si cumple esta condición voy a hacer alguna otra cosa si no hago esto esto es lo que prácticamente nos está funcionando todo lo que es la sintaxis que tiene para poder ir trabajando lo que es el if el se y endif para que se pueda acabar lo que es de esta manera y aquí nos va mostrando que yo puedo buscar este tipo de condiciones puede ser directamente que es verdadero o lo que es falso por ejemplo si yo tengo clases a las ocho entonces voy a entrar y voy a revisar el link si no verifico si hoy día es día particular entonces vuelvo a revisar el link si no 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 tengo clases o sea cositas de ese estilo es prácticamente nosotros en lo que es programación andamos constantemente con esto o sea decir pero programación que yo pueda manejar todo este tipo de detalles es demasiado complicado señores ustedes todos los días van programando todos los días ustedes ejecutan esto por ejemplo para poder tener que es para poder desayunar que es lo que hace inicialmente que es a ver digo a ver si suena mi despertador a las 7 entonces yo abriré mis ojos verificar apagar el despertador me voy a adelantar la fresada voy a levantarme no sé iré al baño volveré me cepillaré los dientes ahora para cepillarme los dientes buscaré si es que existe colina o sea toda una secuencia de pasos para poder resolver un problema nosotros todos los días resolvemos problemas para poder hacer tomarlo un desayuno primeramente verifico si es que hay agua entonces voy a llenar a la caldera voy a prender lo que es el fuego si no hay fuego voy a buscar fósforo si es que tengo gas no tengo gas un montón de problemas que constantemente estamos resolviendo esa es la parte de programación solamente que acá se está convirtiendo ya directamente en un lenguaje no utilizando lo que son palabras claves en este caso si yo hago esto entonces pasará esto si no pasará esta otra cosa si solamente que yo lo he colocado con lo que es un if dem lo que es ese de esa manera estoy utilizando este tipo de funciones y así sobre todos estos detalles yo puedo ir trabajando para que de esa manera podamos viendo adicionalmente existen todo lo que son los operadores lo que son igual concatenación lo que si concateno es igual la parte de reemplazar los datos datos son iguales la división que es los operadores mayor menor y así no para poder verificarnos si esto pasa si no pasa voy a hacer las veces por ejemplo cuántas veces debo masticar si introduzco la comida en mi boca debo masticar cuántas veces no sé 35 veces cada comida empiezo es 35 veces pero ya son 35 no sigo masticando ya son 35 no ya son 35 no ya son 35 sí y en ese momento cuando diga sí termino ese ciclo y ya puedo hacer pasar ese tipo de cositas nos van enseñando la parte de lo que es programación cuando yo conozca todas estas palabras reservadas y demás cuestiones yo ya voy a poder hacer todo este tipo de detalles verificar por ejemplo el tipo de código ya ver aquí tengo la opción de lo que son mis datos al momento de poder encontrar este tipo de datos mi nombre o sea estoy buscando mi variable nombre la cual directamente voy a buscar ese dato donde voy a buscar voy a buscar en mi tabla o en mi hoja que se llama estudiantes y desde donde voy a buscar desde mi rango a hasta lo que es mi f voy a buscar lo que son lo que es el nombre el apellido voy a buscar de la misma manera en todo lo que es mi hoja que se llama que estudiantes de este tipo de rango pero en mi siguiente en este caso columna y así según todas las columnas voy a ir identificando esto así yo quisiera editar esto voy a decir me van a mandar un dato ese tipo de dato yo necesito que es que me pueda directamente decir si me está mandando ese dato entonces bueno en este caso si yo no selecciono ningún dato aquí me dice un mensaje una caja de mensaje el cual primero selecciona un elemento si he seleccionado ese elemento entonces yo voy a habilitar lo que es mi en este caso lo que es mi formular para que se vea más grande y voy a poder modificar o sea mi en este caso mi botón modificar lo voy a decir que sea verdadero que se pueda visualizar una vez que haga ese tipo de cuestiones yo lo que voy a hacer es lo siguiente modificar cuando ponga modificar me dice necesito dos datos en este caso ahí también vamos a verificar que existen variables una variable es aquella que va a cambiar en el tiempo eso se conoce como variables existe otra que se llama constantes por ejemplo una que es un ejemplo de variable lo que son nuestros nombres perdón lo que es un ejemplo de variable lo que son nuestras edades van a ir cambiando según el tiempo una constante podría ser directamente lo que es mi nombre y ese nombre va a permanecer en el tiempo a eso se conoce como variable y constante ahora por ejemplo yo puedo identificar tipos de variables en este caso estoy identificando que fila es una variable de tipo objeto un objeto puede tener diferentes tipos de atributos de una diferente clase si esto bueno ya es un poquito más avanzado lo que son clases objetos y demás pero podríamos decir que por ejemplo fila va a tener un atributo que sea aula y por ejemplo o sea mi método se va a llamar aula y dentro de la aula tengo dimensiones tengo objetos tengo sillas tengo mesas tengo diferentes opciones en todo caso un objeto por ejemplo podría ser mesa en mi clase que es mesa ya tengo definido lo que son sus tamaños su color su forma y todo eso y a partir de eso cuando yo determino que fila va a ser un objeto o sea va a copiar todo el contenido que se tenga y le voy a dar diferentes tipos de atributos a este tipo de opción aquí bueno ese es un objeto mientras lo que es por ejemplo columna me dice que va a ser de tipo entera o sea esta columna está esperando que el dato que yo voy a poder meter dentro de lo que es la variable columna va a esperar una variable de tipo entera ¿sí? por ejemplo acá ya me estoy diciendo el valor que estoy buscando va a ser cuál mi código y voy a determinar por ejemplo en fila que es que directamente está agarrando un atributo de lo que es el método de que va a ser directamente de mi hoja de cálculo que se llama estudiante que va a partir de lo que es el zango cuál es su zango por ejemplo que está en la fila que es en la columna A y va a ir buscando directamente por ejemplo lo que es el código a través de eso a mi fila le estoy dando el valor directamente de lo que es mi columna a partir de eso por ejemplo digo zango va a ser para B voy a darle el valor de mi nombre después el valor de mi apellido de mi nota 1 de mi nota 2 de mi nota 3 y todo eso en mi fila todo eso en mi fila se va a poder ir colocando una vez que termine ese tipo de detalle yo ya voy a poder agarrar esos datos si esto es un poquito más complicado pero son las cosas que realmente yo puedo realizar pero para eso yo necesito conocer lo que son que es privé que es public la cuestión de por ejemplo al momento de poder trabajar con esto estoy viendo cuando empieza lo que es mi función esta función está empezando en sub y está terminando acá o sea todo lo que está dentro de lo que es esa función yo puedo llamar a esta función poder directamente darlos esos datos y a través de esos datos poder buscar lo que estoy manejando bueno eso es un poquito todo lo que es la funcionalidad que se pueda ir mostrando acá vamos a hacer un poquito más sencillo perdón ahora sí vamos a ir viendo un poquito lo que es programación para eso vamos a tener no aquí prácticamente en la parte de programación existe lo que son los algoritmos los algoritmos como habíamos visto acá aquí me parece bastante interesante ya nosotros podemos manejar diferentes tipos de cosas un algoritmo es una secuencia de pasos de manera ordenada para poder resolver un problema eso sabemos eso es en nuestro idioma es el algoritmo que voy a hacer para poder ir resolviendo este tipo de detalle vamos a abrir esta imagen en otra pestaña ahora sí ahora pero a partir de eso nosotros lo que necesitamos ver es colocarlo ya un lenguaje mucho más estándar para eso lo que del algoritmo va a pasar a lo que es un pseudocódigo que quiere decir pseudocódigo que prácticamente ya lo estoy convirtiendo a un que es no a un lenguaje de programación pero sí lo estoy colocando de manera mucho más ordenada y todo eso ya no en palabras de que podemos a ver primeras mentes me saco mi kepí segundas mentes voy a buscar a mi general terceras mentes o sea bueno ese es nuestro lenguaje cotidiano lo que voy a hacer es si yo que si necesito prender una tetera entonces debo buscar el fuego debo buscar un cerillo si encuentro el cerillo debo prenderlo si solo si hay gas si no hay gas entonces debo comprar una garrafa si o solo si si es que tengo dinero todo ese tipo de detalles ya lo estoy convirtiendo a un lenguaje mucho más entendible posteriormente de lo que es el pseudocódigo puedo pasarlo a lo que es un flujograma un flujograma ya no es de manera visual todo este tipo de detalle por ejemplo no que es a mi variable suma estoy estableciendo el valor cero mi contador está en menos uno y voy a decir introduzca un número voy a buscar que me dé ese número o sea dentro de lo que es este tipo de que es nomenclatura de lo que es lo que la parte visual que nosotros tenemos esta me permite introducir datos en este caso voy a leer el número voy a a mi variable suma le voy a dar uno que es cero más el número que estoy introduciendo voy a hacer que mi contador va a ser igual a contador más uno menos uno más uno va a ser cero me dice si mi número es igual a cero entonces me dice la suma vale cuánto suma y si después has introducido me va a decir directamente cuánto es el contador en fin el algoritmo o sea ese tipo de cositas nosotros tenemos que ir poco a poco estableciendo verificando cómo va a ir funcionando posteriormente de lo que son los algoritmos flujogramas pseudocódigos ya nos metemos a la parte de lo que son los programas y aquí ya podemos ir viendo la cuestión de la codificación que tenemos por ejemplo acá voy a igual abrir una imagen nueva y esto ya es la parte de la codificación por ejemplo me dice que va a empezar directamente en lo que es mi función principal voy a utilizar directamente a mi variable horas trabajadas que va a ser de tipo entero costo de horas sueldo que directamente van a ir a ver que se utilizan otro tipo de variables se va a meter y aquí voy a poder ver dentro de lo que es mi consola voy a poder escribir ingreso horas de trabajo y horas de trabajo va a recuperar lo que es mi consola y va a poder leer lo que se está metiendo adicionalmente voy a escribir en grose pago voy a poder leer eso desde lo que es el teclado voy a hacer que mi sueldo va a ser igual a horas trabajadas por costo por hora y voy a poder escribir el sueldo total es y aquí estoy agarrando mi variable sueldo y le estoy mostrando en lo que es la pantalla por ejemplo después voy a poder que es incluir una tecla y va a terminar lo que es mi función principal esto ya es lo que es un programa yo estoy utilizando lo que es ese tipo de lenguaje de programación cada programa ya sea Visual Basic Fox Pro lo que es Java que es y tantas otros bueno en este caso Delphi y demás cuestiones utilizan su propio lenguaje de programación o sea existe uno lo que es la sintaxis la sintaxis es aquel aquellos nombres que tienen que seguir y la semántica prácticamente es cómo cómo se va a visualizar todo esto para que funcione de manera adecuada en ese tipo de detalle cuando yo conozca todo este tipo de detalles a partir de lo que son los datos y demás yo puedo agarrar y ya puedo darle una funcionalidad a todo esto que en este caso por ejemplo voy a buscar Saúl buscar no me encuentra ese tipo de detalle ¿por qué? porque solamente estoy agarrando lo que es mi columna B y estoy viendo esto en nombre podría agarrar directamente otra función para lo que es apellido para nota para nota 2 o para nota 3 o en este caso el código si yo voy a colocar como carnet de identidad yo podría decir que en vez de lo que me busque por nombres porque aquí voy a buscar ahora por nombre por ejemplo Ever voy a buscar por nombre y me aparece directamente al Ever y yo podría modificarlo pero ¿cuál es más sencillo? buscarlo por nombre o buscarlo por código o tal vez por número de celular y de esa manera poder modificar las notas que se tienen o sea uno yo necesito tener claro inicialmente para todo lo que es programación y demás yo necesito tener claro cuál es mi objetivo qué es lo que yo quiero hacer en este caso yo tengo las notas de mis estudiantes que podrían ser 500,000 estudiantes y me dicen no a ver de tal estudiante que es que ha cambiado su nota allá en todo caso yo podría buscar acá con la función buscar o aquí podría decir no control B y todo ese tipo de detalles y para ese tipo de cosas a ver mi objetivo de lo que es mi programa qué es es agarrar directamente ya sea agarrar lo que es el nombre o el código poder encontrar y modificar su nota pero que me recupere aquí directamente ese es mi objetivo y en base a ese tipo de objetivo yo ya tengo cuál es mi requerimiento voy a hacer lo que es un algoritmo después voy a hacer un flujograma un pseudocódigo de ahí voy a ir a lo que es el programa y digo a ver mi objetivo es verificar las modificar las notas ya qué es lo que voy a buscar voy a buscar por nombre eso quiero que me recupere y a mantirlo cuando me recupere esos datos yo quiero modificarlos y voy a poder modificar ese es mi problema entonces a partir de eso yo resuelvo todo este tipo de detalle estoy seguro que hay cientos de preguntas así que vamos a ir respondiendo poco a poco algunas de ellas sí alguna consulta ingeniero buenas noches disculpe el de insertar la pestaña para poder poner eso de modificar o guardar datos esa partita tal vez podría indicarme ingeniero gracias en realidad que es no les voy a indicar la cuestión de cómo funciona el programa además me interesa indicarles todo el proceso que ustedes deben hacer para poder resolver un problema para eso justamente identifican tienen todo lo que son los datos posteriormente de eso verifican cuál es el problema que tienen que solucionar una vez que vean lo que es el problema tienen que escribir para eso se va a llamar directamente algoritmo lo van a depurar eso y se va a llamar lo que es pseudocódigo directamente qué es lo que yo tuviera que hacer para poder resolver ese problema y posteriormente de 100 lo voy a llegar a lo que es un programa y ese tipo de programa vaya a ir viendo qué cosas o qué sentencias y demás tengo que usar para poder resolver ese tipo de problema esa es la manera correcta de poder introducirse a la parte de programación porque si les tuviera que enseñar programación prácticamente mínimamente son dos años para que aprendan todo lo que es hacer pseudocódigos flujogramas diferentes lenguajes de programación meter todo eso dentro de los datos y que estos vayan funcionando a mí lo que me interesa prácticamente es enseñarles uno cuál es el problema y dos cómo directamente sería la solución y cuáles son los pasos desde llegar desde el punto A hasta el punto B ahí es lo que eso es lo que ustedes necesitan inicialmente aprender poder ver todo ese tipo de problema y después de 100 colocados aquí hay una pregunta interesante no me dice qué pasa si buscan un nombre y me sale dos nombres con el dos personas con el mismo nombre ahora ahí ya viene otro tipo de detalle bastante interesante que es el hecho si yo busco por nombre tranquilamente nos puede aparecer uno o veinte nombres similares o apellidos en las cuestiones para ese tipo de problemas lo que podemos hacer nosotros es directamente en vez de que buscar por la variable nombre podemos buscar por la variable código porque el código es único ahora en la cuestión de lo que dice no se me sale por el mismo nombre ya me voy a identificar por los otros datos ya sea su apellido paterno y apellido materno ahora si es que son su apellido paterno materno y el nombre es exactamente el mismo tuviera que buscar otro tipo de variable que posiblemente sea edad y demás dime Mónica por eso nos explicaste al principio cuando hablábamos de drive cómo buscar nuevas complementos ¿verdad? porque ahí es donde vamos a encontrar las aplicaciones que necesitamos descargar para solucionar el problema lo que queremos agregar a nuestra página excel por ejemplo ¿verdad? ¿Estoy entendiendo bien? Bueno la primera parte para la cuestión del excel vamos a ir viendo nuevamente es la siguiente para que funcione mi que es en este caso excel con todos los datos que yo tengo y demás cuestiones y para que yo pueda hacer búsquedas pueda hacer todo lo que son este tipo de complementos y demás cuestiones existe una manera que se llama lo que es los macros ahora la cuestión de los macros están directamente programados en lo que es visual basic para que es toda la cuestión de la codificación para eso obviamente yo les he dicho uno tenemos que habilitar la opción de desarrollador y dos yo lo que tengo que hacer es guardar mi documento directamente para que esté habilitado para la cuestión de lo que son los macros una vez que yo ya tenga este tipo de detalles yo ya tengo la opción de verificar lo que son los códigos y darle que es una implementación y una funcionalidad a cada uno de esos botones para que dentro de lo dentro de esto pueda agarrar lo que son los datos poder hacer las diferentes operaciones que se tienen sí pero antes de aprender todo esto y demás cuestiones necesitamos conocer lo básico y lo básico o sea es antes de decirle bueno para esto lo que nosotros hacemos es esto el otro esta función funciona que es para esto para el otro lo que inicialmente se tiene que hacer es comprender porque si yo me voy a meter directamente a querer programar aquí tengo que es esto esto ya es bastante ya es chino no entiendo para qué sirve cómo funciona y demás cuestiones primeramente yo necesito conocer todo lo que son los conceptos básicos de lo que son un problema ese problema llegado al algoritmo a un pseudocódigo hacer un flujograma de cómo se va a comportar y cómo voy a resolver ese tipo de problema y después voy a estudiar lo que es el código ahora después del código ya me voy a meter en lo que son variables constantes tipos de datos diferentes tipos de condicionales que tenemos condicionales lo que es el if while tenemos la cuestión de valores repetitivos lo que es el for tenemos lo que es el case el do while después tenemos muchas otras las cuales me van a ayudar a resolver esto pero antes de ver todo este detalle quiero que realmente esté comprendido la primera parte que es agarrar el problema y después ir tratando de solucionar y eso es una de las cosas que más nos va costando cuando yo quiero hacer por ejemplo macros en visual basic o hacer un que es hacer directamente todo un programa se meten acá y cuando ya están acá o se están en la luna y eso es lo que me ha pasado muchas veces o sea me han dado que si yo he hecho programación en diferentes tipos de que es lenguajes de programación en C sharp visual basic en def y demás yo tenía que meterme acá y al momento de meterme acá estaba horas y horas sin saber primeramente antes de meterse a lo que es el lenguaje antes de ver todo este tipo de respuestas cómo funciona y demás primeramente debo hacerlo en papelito cuál es mi problema y cómo voy a solucionarlo después de eso cuando yo ya tengo todo ese tipo de detalle y es fácil hacer eso y esa es una recomendación que yo les doy o sea que si nos vamos a meter a aprender este tipo de detalles vamos a estar en la luna primeramente tenemos que aprender cómo resolver esos problemas esa resolución de problemas cómo meterlo para que otra que es para que se pueda entender como se ha dicho la computadora lo único que sabe ceros y unos absolutamente nada más entonces todo esto lo que estoy viendo aquí de codificación y demás estoy transmitiendo para darle unas instrucciones precisas al equipo para resolver este tipo de problemas bueno en este sentido espero que por lo menos hayamos visto un poquito de lo que es la parte de programación y demás para la cuestión que realmente cómo nos puede ayudar lo que es el Excel este caso espero que no tengan pesadillas muchas gracias y buenas noches gracias 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 Gracias.